Música Morena la causa fuiste De mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu criatura Tu criatito ya se va Dale un abrazo si quiero Sabe Dios y volverá Mañana que no te miro Dios no sé qué voy a hacer Como suspira y suspira Llorando por tu querer Llorando por tu querer Adiós chata de mi vida Tu criatito ya se va Dile adiós con tus boquitas Sabe Dios y volverá Malaya mi suerte y trato Malaya tanto peor Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te lo he olvidado Yo nunca te lo he olvidado Yo nunca te lo he olvidado Así que es así que Llorando por tu querer Dispunyado.. roads